Sonora Sonora, mermelada Lo que no Nos desgastamos como pastillas de jabón Entre las manos nunca brindamos lo mejor Y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor No me lo callo, escucha atento por favor, ya no te amo No es decisión echa el vapor, ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire No me lo callo Escucha atento por favor, ya no te amo No es decisión echa el vapor, ya no he pensado Nadie se ha muerto con el filo de un adiós No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo cuando yo me marche Y vas a verte respirando como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en la cuenta que no soy indispensable Es por demás el aire Es por demás el intentar recuperarme Que ya es muy tarde para quedarme No soy el aire Sonora Mermelada Lo que no Mermelada 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 Mermelada